¿Qué es el tema de los incendios forestales? La CONAFOR revisó cifras históricas del periodo del 4 al 10 de mayo de 2018 y en ese año, el año pasado, hubo 54 incendios, en tanto que del 3 al 9 de mayo de este mes se han registrado 215 incendios en México. También el área afectada por los incendios este año creció, ya que en esta misma semana que se midió en 2008 hubo 7 mil, la cantidad es brutal, 7 mil 32 hectáreas dañadas por incendios, mientras que en los últimos 7 días de este mes, o en los 7 días del 3 al 9 de mayo, llegamos a 14 mil 916 hectáreas afectadas por incendios forestales en nuestro país. Y, lamentablemente, el otro dato, fíjense nada más qué dato tan decepcionante, carayeste, tan preocupante, tan doloroso, porque la CONAFOR está informando que la causa de los incendios, porque después del incendio viene la investigación para identificar qué fue lo que causó el incendio, bueno, 30% de los incendios son causados de manera intencional, o sea, alguien le prende fuego al bosque o a la hojarasca, 21% se debe a fogatas, perdón, a actividades agrícolas, 21% de actividades agrícolas, lo que hemos venido comentando, ¿no?, de esa semana, esto de rozar y quemar la hierba, y las fogatas es otro grave problema, 12% de incidencia, y el resto, pues, muchos otros temas más, pero, pues, nada más entendamos el tamaño del problema que tenemos, ¿eh?, el tamaño del problema que tenemos, 30 estados del país afectados en lo que va del año, pues, caray, literalmente el país en llamas en materia de incendios forestales, lo aclaro, porque no se vaya a malinterpretar. Si el dato estadístico les parece grave, vamos a ver esta imagen. Lo que estamos viendo en pantalla es la plataforma FIRMS, es de la NASA, es un trabajo conjunto que hace la NASA, con grupos de especialistas, pero son imágenes de observación satelitales de la NASA expresados en este mapa, que a mí me da miedo, me da mucha tristeza ver este mapa, porque esto que estamos viendo es tiempo real, ¿sí?, esto es tiempo real, no es un mapa de hace un año, ni de hace un mes, ni de hace una semana, es de ahorita. Lo que está pintado de rojo en México son incendios forestales. Vean nada más qué cosa, qué problema tan grave tenemos. O sea, tenemos desde, pues, Sonora, parte, parte sur de Chihuahua, parte sur de Sonora, y toda la franja del Golfo de México, todo el occidente mexicano, así, todo el occidente mexicano, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, hasta Oaxaca, este, en llamas. Ahora, el problema se agrava aún más, porque, pues, tenemos al humo que sale de todas estas chimeneas de incendios, se queda en, prácticamente en la superficie, porque no hay viento, no hay lluvia si no hay viento. Este, dramático de verdad ver este mapa, insisto, es el mapa de la plataforma FIRMS, de la NASA, y es en tiempo real, estamos viendo imágenes de este momento, y ya vimos el, ya les acabo de dar a ustedes el dato de la CONAFOR sobre estos incendios. Así que, y vamos a, mientras a ver, esta imagen que publicó hace unos momentos la, el, el Webcams, Webcam México, con la vista de Puebla. Vean nada más el contraste. Esto es Puebla, son dos, dos superposiciones, es un GIF, que es una superposición de imágenes, digamos, Puebla en condiciones normales, el contraste. Esto es humo, ¿eh? Humo por los incendios forestales. Vean nada más lo que están respirando los poblanos. No le cuento lo que estamos respirando aquí en la Ciudad de México. Y es porque aquí hay cámaras, pero si tuviéramos ahora una imagen prácticamente de cualquier zona, ahorita en zona urbana, que está con incendios forestales alrededor, vamos a ver exactamente la misma imagen. Aquí en la Ciudad de México, esta mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, han activado la contingencia ambiental extraordinaria aquí en la Ciudad de México, pese a estos niveles de contaminación. No se restringió la circulación vehicular, o sea, el no circula está normal, no hay doble no circula. Tampoco se suspendieron clases, ni se van a suspender. Mañana se va a jugar aquí en la capital del país el partido de ida de la semifinal de la liguilla MX. MX juega el América contra el León. El partido es en el Estadio Azteca por la noche, pero esta tarde la Liga Bancomer MX ha emitido un comunicado en el que informa que debido a las condiciones ambientales en la Ciudad de México se ha establecido contacto con autoridades de protección civil con el fin de determinar si existen las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo el partido entre América y León, porque sencillamente el aire no está respirable, o sea, bueno, está sucio. Entonces, si la recomendación de la CAME es, si el resultado o la decisión de la Comisión Ambiental es que no se hagan actividades al aire libre, el fútbol es una actividad al aire libre, por lo tanto tendría que suspenderse, en tanto evidentemente esté la contingencia ambiental, o sea, que esto que para mucha gente es muy importante, el fútbol, haya humo o lo que haya, pues está en veremos, ¿no? Si se va a llevar a cabo. Bueno, pues así andan las cosas, ¿eh? Así andan las cosas con el tema de los incendios, ya vimos los datos, ya vimos el mapa y las afectaciones que está teniendo. Estamos aquí en contingencia rara, ¿no? No en contingencia así de respiren poquito.